Bienvenidos otro día más aquí a mi canal o lo que sea esto O bienvenidos chavales o lo que queráis, en fin, vamos a lo que vamos Hoy vengo cabreado un poco, hoy si se me puede ver ese cabreo interno que tengo, ¿vale? Todo es por culpa del señor Paypal, como podréis ver aquí en la review del M01 S6i ¿Vale? El móvil tiene bastantes fallos y he encontrado otro que este ya ha sido ya la panacea Ya ha sido el remate, ¿vale? Entonces, no me gusta, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer Os lo explico el fallo que he encontrado, esperad, antes de decir lo que voy a hacer El fallo, el móvil se puede usar en modo almacenamiento, ¿qué decir? Lo enchufo el USB, de un USB al ordenador Ya está, eso quiere decir, no funciona, entonces no puedo ni extraer, ni importar fotos ni vídeos Mierda absoluta, ¿vale? Después de reclamar por Paypal, como ya he dicho, reclamaciones y tal Reclamé en Paypal, el tío no contestó, le elevé la queja a Paypal, una vez elevada la queja a Paypal El tío se dignó a contestarme, pero por privado, ¿vale? Os explico Al abrirme en privado, Paypal no tiene constancia de eso Bueno, no pasa nada, a ver qué solución me daba Y entonces me dijo directamente que yo le enviara mi teléfono móvil y él me enviaba otro Bueno, no hay ningún problema ¿Cuál es el problema? Que eso lo dejamos fuera de Paypal Quiere decir que cuando yo le envié mi teléfono móvil Él no tiene por qué enviármelo, porque Paypal no tiene constancia de todo esto Y luego las pruebas, si tú se lo das a una altura pantalla y le dices Mira, el tío me ha hecho por correo esto y lo otro Posiblemente Paypal se la ve las manos, porque son unos hijos de puta Básicamente Hasta, lo dejo ahí, tirado Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tengo? Que le dije que no Que él me enviara un teléfono móvil Y cuando yo lo recibiera le enviaría el mío o no Pero bueno, ahí está el tema El tío no me respondió directamente Se ve que llamó a Paypal, llamó por teléfono o algo Porque no contestó que yo viese en el caso de Paypal Y Paypal, con su mente privilegiada, contestó Bueno, contestó La resolución, como quien diría Fue de que yo le enviara el teléfono móvil Y ellos me devolvían el teléfono Y ellos me devolvían el dinero El importe total, ¿vale? Los gastos de devolución, menos mal que hasta el año 2016 ¿Vale? Pues los gastos de devolución me los pagan Hasta 30 euros Paypal Bueno, cuando menos, mira No tengo ni que pagar los gastos de devolución Y bueno, digamos que tiene una charla muy grande con Paypal He estado como 22 minutos, creo que más o menos He estado hablando con ellos Porque no nos llegábamos a entender La resolución pone que se me devolverá el teléfono móvil Conforme es una devolución Y le he dicho que no es una devolución Porque no es que el móvil no me guste O que el móvil sea feo Bueno, en fin, que no me guste Es que no, no es eso Es que el móvil va mal Ha venido efectuoso, roto, no va Entonces, ¿por qué tengo yo que...? No, tío, no me jodas Si el móvil viene roto no es una devolución Es que el móvil ha venido roto Está existiendo una indemnización por una parte del móvil o bien Una parte del móvil o bien O que me lo devuelvan... Bueno, lo devuelven otro, yo qué sé Pero no es una devolución O sea, el móvil ha venido efectuoso Entonces no tengo yo por qué asumir eso Joder ¿Vale? Entonces, simplemente Si Paypal Su solución es esa Lo veo bien, ¿vale? Bueno, pues mira Le envío el móvil Ya está Le envío la pasta Y se acaba el problema Ya está Un problema menos, tío Ya está No pasa nada, ¿vale? Da igual ¿Cuál es el mayor problema que yo encontro a Paypal? ¿Por qué es mi queja tan grande? Es muy simple Paypal, vale Me devuelve el teléfono al móvil Me devuelve los gastos de envío de devolución Vale, no hay ningún problema en eso No me devuelve las aduanas ¿Cómo os parece? Según ellos, ¿vale? Voy a decir primero lo que me han dicho ellos Que las aduanas no es un gasto del móvil Ni de envío ni del teléfono móvil Es un gasto del Estado Para asegurarse de que dentro del paquete No venga cocaína ¿Vale? Bueno Claramente no voy a pedir un kilo de coca de China Claramente Tengo gastos al mejor escácer Gracias Pero bueno Según ellos eso no es un gasto del móvil ¿Vale? Claro, vale Yo lo respeto, yo lo respeto Si yo quiero decir que no Pues ya está No puedo decirle nada ¿Vale? Pero Si cuando el de envío DHL Me llega a la puerta de mi casa Y me dice O me das 32 euros O no te doy el teléfono móvil Yo lo siento mucho Pero Si yo no pago esos 32 euros Yo no adquiero mi móvil Entonces Es un gasto del teléfono móvil Para yo adquirir este móvil He tenido que pagar esa aduana Quiere decir Que realmente La aduana Si que es un gasto del teléfono móvil Porque o lo pago O no tengo el móvil Entonces Ese gasto que es No lo sé Que me lo diga alguien Yo no lo sé Yo no lo sé Si Si viene aduana Y me dice O pago el 32 euros No tienes el móvil Quiere decir De que ese dinero Que me ha costado Tengo que añadirle las aduanas Para el total Del teléfono móvil O sea El móvil realmente Me vale casi 150 euros Esto es así Las aduanas son un coste Que se me ha añadido Al teléfono móvil Entonces Si es un coste De mi teléfono móvil Porque Paypal no me devuelve Según ellos Su política Pues lo siento mucho Para mi la política Es una puta mierda Así de claro Más claro Yo no puedo decirlo Bueno si Que son unos hijos de puta También puedo decirlo Pero Calma O no Que coño Me cago en el Paypal Me cago en toda su puta Fera No tienen ni puta idea De nada Son unos cabrones Hijos de puta La puta Es un coñito idea La cabrón La toma por Nadie Rancón A verdad Bueno Después de desahogarme Un ratito Mencionando a toda La familia De Paypal Simplemente Ese es mi Es mi gran cabreo Por lo que voy a buscar Otros métodos de pago seguro Ya que Paypal Veo que Eso que venden ellos De Protegemos al comprador Los huevos de Mahoma Los míos no Si los 32 euros No es un gasto De teléfono móvil Que venga Dios y lo vea Yo no lo sé lo que es A lo mejor son los gastos Del Del repartido Para que se tome una cerveza después No lo sé de quién es De a cada uno Que deduzca por sí mismo Vale chicos Así que ya sabéis Eso es la mierda Que es Paypal Gracias Ahora os voy a decir Que ya me he comprado Otro teléfono móvil Claramente no de China Para evitar Aduanas Lo he comprado de Holanda Que pertenece a la Unión Europea Y ya sé que no hay aduana Máximamente porque De Holanda a España No creo que me cobren aduana Si no ya Yo que sé Iré con un bidón de gasolina Y prenderé fuego Al aeropuerto O aquí tenga que prenderle fuego ¿Vale? Mi móvil ya lo veréis Cuando me llegue Haré un unboxing Y luego la review Pero ya sabéis Como lo hago yo Un poco especial Así que ya sabéis Paypal es una castaña ¿Vale? Aquí se queda todo este vídeo Venga Que va bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!